Entonces yo quiero empezar esta tarde con una frase que usó la pastora Ruth que ella dijo así, pasé por esto y por eso quiero compartir y ayudar en realidad este es mi sentir y esto es lo que yo quiero hacer con ustedes en esta tarde yo viví, pasé, estoy pasando y por eso quiero ayudar a quienes están dispuestas a recibir y quiero empezar en este momento leyendo mi charla se llama El peligro de no crecer y para mí fue muy confrontativo porque yo conociendo mucho, enseñando mucho soy consejera, ayudé a mucha gente, muchas familias, matrimonio, inclusive gente que está aquí ahora o en esta iglesia, no les veo algunas, pero yo amo trabajar con las mujeres y ustedes ya saben eso, yo ya dije varias veces eso y bueno yo creo que por eso muchas veces Dios me hace vivir situaciones o procesos en mi vida para que yo pueda hablarles, no es con esa autoridad que manda a callar al demonio o que comienza a gritar a los cuatro vientos, sino a partir de la experiencia que me tocó vivir y dolorosa o que me toca vivir y es dolorosa. Todos los procesos de crecimiento duelen. Me acuerdo que cuando mi hijo era pequeñito y le dolían muchísimo las piernas y ella estaba entre los tres y cuatro años y le llevamos al médico, al pediatra con mi esposo y el doctor nos dijo no es normal porque él se está desarrollando entonces hay algunos niños que pasan por ese proceso de dolor los músculos se van desarrollando y bueno y todo eso vino a mi memoria cuando estábamos tocando este tema y yo quiero empezar leyendo Hebreos que hoy también la pastora que nos habló en la mañana tocó también mucho este tema porque yo te quiero hablar de un problema si se puede decir un problema pero cómo atrasa nuestra vida y atrasa nuestro crecimiento y atrasa todo lo que somos nosotras aunque conozcamos porque cuántas escucharon lo que la pastora Lilian dijo en la promoción de este evento que teníamos que crecer en el conocimiento en la forma espiritual y teníamos que crecer también a partir de nuestro corazón entonces en un momento determinado de mi vida todo esto o sea todo esto yo perdí yo me di cuenta que el conocimiento no me servía yo me di cuenta que mi alma estaba enferma yo me di cuenta que mi espíritu aunque yo estaba conectada con el Señor yo sentía que mis fuerzas se acabaron y yo quiero leer Hebreos capítulo 12 del versículo 12 en adelante yo creo que la mayoría conoce pero es un versículo y algo que realmente tocó mucho mi corazón y me hizo pensar muchísimo en mi vida entonces dice así la palabra por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que los ojos no se salgan del camino sino que sea sanado seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados hasta ahí quiero leer y quiero rápidamente explicarte aquí está hablando de manos caídas está hablando de rodillas paralizadas está hablando de una situación y en el momento que yo estaba leyendo esto el Señor me hablaba fuertemente porque yo hice mucho esto en la vida de mucha gente y ahora voy a explicar por qué le estoy diciendo eso yo soy una mujer y soy una mujer que amo a las mujeres amo a las personas y el escritor a los hebreos estaba diciendo por lo cual levantado o sea yo levanté muchas manos caídas yo enderecé muchos pies con la ayuda del Señor o sea yo no yo el instrumento Dios es el que hace eso en realidad pero yo me dejé usar para que el Señor haga eso no es ni una gloria mía es la gloria para el Señor pero qué pasó en un momento determinado por qué está hablando de estas cosas y después habla de la raíz de amargura mirad que alguna raíz porque probablemente hay momentos que hay personas que están debilitadas posiblemente indica una persona que está sobrecargada cansada incluso agotada rodillas paralizadas significa personas que están tambaleando fallando pasando un mal momento perdiendo fuerzas estos versículos no están basados en pecado verdad que no no está hablando de ningún pecado puede ser que exista también pero en medio de eso y probablemente hay algún pecado confesar en medio de todo en medio de ese entorno en medio de toda esta necesidad había una necesidad mayor y yo me puse en este momento a pensar en mi vida y yo te voy a decir qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde a todas nosotras así como el Señor me enseñó y me enseñó con sufrimiento probablemente yo esperé esto en mi propia vida que alguien hiciera conmigo en el momento que yo necesité y cuando yo me di cuenta que yo no tuve eso la Biblia dice mirad pues o sea que existía una posibilidad que brote una raíz de amargura y yo me fui al diccionario a buscar porque dice en el versículo mirad bien o sea vigilar cuidar esto nos puede pasar a todas cuando nosotras estamos ayudando cuando nosotras estamos sirviendo cuando nosotras estamos en nuestra casa en nuestro hogar y pasamos momentos difíciles y es como que de repente nos sentimos solas ¿verdad que sí? como de repente vos decís pucha pero yo tanto hice tanto yo perdoné tanto yo yo ayudé tanto yo le serví a nuestro marido y de repente vienen las cosas difíciles a nuestra vida nuestros amigos ¿verdad? y de repente vos te das cuenta que algo pasó dentro tuyo como ocurrió conmigo por eso yo le estoy diciendo algo que yo he vivido y como el Señor me ayudó en este proceso como el Señor me hizo crecer como el Señor cambió la manera de mirar y encarar la vida por la experiencia que yo viví que no es culpa de nadie sino por la inmadurez tal vez o porque yo necesitaba en esa área de mi vida crecer tal vez yo tenía mucho conocimiento pero me estaba faltando la experiencia me estaba faltando el proceso que es lo que es lo más difícil de atravesar y bueno yo me fui aquí a buscar en el diccionario qué significa brotar porque aquí dice cuidado que brotando o sea que ya salió una raíz sí o no porque en el diccionario dice que brotar significa nacer o salir a la tierra o sea que había áreas de mi vida que necesitaban primero morir para que pueda salir algo nuevo pero aquí ya brotó algo que yo enterré y que no fue necesariamente algo bueno porque en mí se generó una amargura porque aquí dice raíz y saben que es la raíz la raíz es lo que sostiene una planta y aquí dice que brotando alguna raíz o sea que esa raíz ya se metió por debajo de la tierra y ya salió una planta y yo inmediatamente me identifiqué con esto en mi propia vida ¿por qué? porque empezaron a surgir en mi corazón y en mi mente situaciones es que yo no lograba manejar no lograba entender así como oye escuchamos muchas veces tenemos que aceptar los procesos y no cuestionar a Dios si bien es cierto yo no cuestioné a Dios algunas cosas pero otras cosas sí y Dios quiere nuestra entrega total sin ningún tipo de cuestionamiento y eso es lo que yo fui entendiendo en el caminar y yo quiero que ustedes abran abran traje creo que traje mi celular aquí o dejé ahí me podés pasar mi celular por favor ese porque yo quiero leerle esta versión porque yo sé que ustedes se van a identificar conmigo muy bien cuando yo le lea este pasaje de la Biblia que está en el Salmo 41 Salmo 41 del 4 a 10 miren lo que dice este versículo tremendo porque lo que yo les voy a hablar aquí en esta tarde es lo que a mí me estorbó en mi crecimiento fue la falta de perdón y dejar que esa amargura penetre hasta mi cuerpo y dice aquí miren lo que dice en el versículo 4 oh Señor ten misericordia de mí pedí en oración sáname porque contra ti he pecado pero mis enemigos solo hablan mal de mí preguntan falta mucho para que se muera y pase al olvido me visitan como si fueran mis amigos pero mientras tanto juntan chismes y cuando se van los divulgan a los cuatro vientos los que me odian susurran cerca de mí y se imaginan lo peor tiene alguna enfermedad fatal dice jamás se levantará de la cama hasta mi mejor amigo en quien tenía plena confianza quien compartía mi comida se ha puesto en mi contra Señor ten misericordia de mí devuélveme la salud para que pueda darle su merecido decía el salmista cuando yo leí esta porción de la palabra inmediatamente yo me identifiqué con ella y por mucho tiempo en mi caminar yo comí esta palabra comí esta palabra pero que pasó yo comí esta palabra con una motivación equivocada yo comencé a decir yo pobrecita a mí me hicieron yo estoy pasando eso yo no tengo nada que ver con esto yo estoy así y saben que acabó llegando a mi vida sentimientos emociones situaciones que yo misma busqué por no entender el proceso que Dios quería hacer en mi vida entonces cuando nosotros estamos así viene esa raíz de amargura que ya escuchamos yo no quiero ser repetitiva pero es un veneno que llega a nuestra vida a tal a tal punto que crea aflicción disgusto tristeza uno pierde la alegría yo siempre fui una mujer muy alegre siempre fui una mujer mi temperamento es sanguíneo entonces yo soy una persona que la gente o sea todo el mundo me dice me gusta estar contigo contigo da gusto Nuri da gusto compartir contigo porque yo siempre fui una mujer muy alegre desde chiquitita y de repente yo comencé a encerrarme en mí misma comencé a meterme en una en una cueva de mi propio dolor cuando yo tenía tanto conocimiento cuando yo sabía tantas verdades de la palabra de Dios y yo sé que eso pasa con nosotros porque es muy romántico uno decir todos los versículos y de repetir pero cuando te toca vivir es donde vos tenés que aprovechar donde vos tenés que pedirle al Espíritu Santo que te abra la mente y te voy a decir amada mujer que estás aquí hay momentos que ni siquiera vos tenés ganas de clamarle al Espíritu Santo solamente en una situación extrema cuando vos ya estás ahí que ya no das al último así como decía dice la palabra cuando yo me siento débil que ya no puedo más pero para que yo llegue a ese lugar a ese momento yo tengo que reconocer mi debilidad y como ese proceso de llegar a reconocer esa debilidad esa debilidad llega demora y yo entendí ahí que el crecimiento es un proceso largo no es un proceso inmediato no es un proceso que se da del día a la noche ¿verdad que no? porque uno tiene que sembrar la semilla después tiene que cuidar de esa semilla tiene que cuidar de la tierra tiene que comenzar a arrancar aquellas plantitas que quieren matar esa semilla y eso no hace no hace Dios eso tenemos que hacerlo a nosotras y tenemos que comenzar a identificar aquellas cosas que se levantan para querer destruir lo que Dios ya me había prometido o lo que Dios ya había soñado para mi vida cuando yo nací todas las que estamos aquí chicas tenemos un propósito en esta tierra absolutamente todas no estamos por casualidad ya escuchamos desde ayer aquí esto hoy escuchamos nuevamente pero en el momento del dolor y del sufrimiento nosotras nos olvidamos de ese propósito nos olvidamos de esa promesa nos olvidamos y nos ponemos en una situación dice que la raíz crece en paralelo de lo que va a crecer el tallo entonces hay contradicciones dentro de nuestro interior y el Señor quiere en esta tarde o quiere usar mi vida para decirte que los procesos son dolorosos que vamos a vivir los procesos dolorosos que son reales que son reales que es mentira que todo va a estar bien va a demorar tal vez pero tenemos que aprovechar ese tiempo tenemos que aprovechar ese tiempo donde estamos cuidando nuestro crecimiento donde nosotros entendemos que fuimos plantados que fuimos colocados en la tierra y que hay un tiempo para ir creciendo y madurando para que realmente comience a venir el fruto en nuestra vida yo sé que aquí si le pregunto el fruto del Espíritu todas me van a decir todos los frutos la verdad es uno pero me van a decir todas las cualidades de este fruto y también les puedo garantizar con toda propiedad de que muchos de esos frutos todavía no están en nuestra vida aunque ya estamos hace mucho tiempo en la iglesia y de eso se trata el crecimiento de eso se trata el crecimiento de dejar ciertas cosas por otras de abandonar de sacar esas plantitas venenosas que están al costado de nuestra planta que es nuestra propia vida y que están interfiriendo una y otra vez en aquello que Dios permitió que nosotros vivamos en aquello que Dios tiene preparado para nosotros yo quiero decirte que yo siempre digo el proceso duele pero el propósito te sana cuando vos te enfocás en el propósito cosa que yo no hice después entendí yo enfermé enfermó mi cuerpo enfermó mi alma y por ende mi espíritu disminuyó y es algo real chicas yo no tengo vergüenza de decirles esto porque yo sé que hay gente que está pasando estas cosas hay gente que no está entendiendo cómo puede ser que Dios y Dios no tiene nada que ver son decisiones que nosotros tomamos las personas no tienen nada que ver son mis propias decisiones pero mientras yo me desenfoco mientras yo miro hacia el otro mientras yo estoy buscando un culpable yo estoy dejando que esas cosas negativas comiencen a meterse dentro de uno o dentro mío y realmente el enemigo gane ventaja en aquellas cosas que yo conozco sé pero esas malas hierbas mataron ese conocimiento en mi vida en algún momento determinado gracias a Dios por su infinita misericordia y por su gracia que Él te hace recordar y te hace renovar y revivir todo lo bueno que Él preparó y diseñó para cada uno de nosotros por eso yo estoy aquí en esta tarde porque Él hizo ese proceso conmigo literal realmente yo tuve que pasar esos procesos la amargura es una celda que no nos deja crecer y yo le voy a decir una cosa cuando uno se enfoca negativamente en el mundo exterior pensando que fue tratada injustamente nos enfocamos en la mala experiencia que no nos permite disfrutar el presente creamos un resentimiento un dolor una falta de perdón que va acompañado muchas veces la falta de perdón con ira cuántas veces nosotros estamos iradas y no sabemos por qué muchas veces le culpamos a la menopausia le culpamos al climaterio que también colaboran yo no digo que no pero muchas veces son cosas guardadas en nuestro corazón no sabiendo administrarlas no sabiendo cómo trabajar en ellas y no dejando el Espíritu Santo que obre poderosamente en nosotros entonces nosotros perdemos la alegría como fue mi caso entra la tristeza entra el disgusto entra la aflicción entra la depresión y nosotros todavía tenemos la cara durez de culparle al diablo muchas veces lo que pasa que en ese momento nosotros queremos encontrar una salida una respuesta para lo que nos está pasando y la única respuesta la tenemos nosotras y el Señor entonces chicas yo quiero que podamos abrir en segunda de Corintios 2 rápidamente no puedo detenerme porque todavía tenemos el banquete principal al final segunda de Corintios capítulo 2 versículo 5 al 11 rapidito quiero leer lo que tienen dice así no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí decía Pablo la mayoría de ustedes se le opusieron y eso fue suficiente castigo no obstante ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo de otro modo podría ser vencido por el desaliento así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él entonces cuando nosotros dejamos que esto llegue a nuestra vida nosotros perdemos la perspectiva del perdón y nos olvidamos todo el perdón que nosotros recibimos una vez ¿cuántas aquí han recibido mucho perdón? la Biblia dice en Lucas que el que mucho ama mucho perdona y cuántas de nosotras fuimos muchas veces perdonadas es más hoy fuimos muchas veces perdonadas entonces una de las características que el enemigo quiere robar ahí sí de nosotros es ese sentimiento o esa esa decisión todas conocemos las teorías de lo que es el perdón si yo le pregunto a ustedes ¿qué es el perdón? ¿qué es el perdón? ¿alguien me puede decir qué es el perdón? es una decisión no es un sentimiento ¿sí o no? ¿qué es el perdón? el perdón es perder el derecho al reclamo también es una definición el perdón es un mandamiento es algo que Dios nos manda porque si nosotros no perdonamos no seremos perdonados la teoría la tenemos todas pero el asunto es vivir eso en nuestra vida cuando fuiste dañada cuando fuiste atacada cuando fuiste como dice como yo le leí en el salmo el que comía contigo el que estaba tu amigo el que decía ser tu hermano el que decía estar contigo falla en tu vida yo quiero decirte que eso va a ocurrir siempre lo que pasa que el Señor nos permite vivir esos momentos ¿saben para qué? como yo dije al principio para que a partir de mi vida yo pueda ayudar a otros a salir de ese agujero para que a partir de mi vida yo pueda levantar a otras mujeres no pienses que lo que vos te pasó es para morir no es para muerte lo que el Señor te permite que vos vivas es para que vos tengas autoridad de poder ayudar y levantar a otras personas que necesitan a veces es en tu propia casa el Señor me habló a mí en cuanto a eso el Señor me habló a mí cuando yo estaba pasando los momentos más difíciles de mi vida el Señor me decía sos vos la que vas a levantar sos vos la que vas a ayudar en tu propia casa y yo le decía Señor pero como si yo estoy tan mal porque yo te voy a capacitar porque yo te voy a enseñar porque vos tenés que aprender definitivamente que el perdón no es de la boca para afuera que el perdón tiene que ser una actitud de mi corazón la actitud de una mente que está ligada con la mente del Señor la Biblia dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento y como tenemos que renovar a través de la palabra y tenemos que guerrear chicas ahí sí porque el enemigo no quiere que nosotros conozcamos la palabra el enemigo no quiere que nosotros le busquemos el enemigo va a poner mil y una situaciones y cosas para hacer para que nosotros no nos vayamos a la fuente a nuestro manual de vida entonces qué pasa en ese momento nos alimentamos de nosotras y cuando nos alimentamos de nosotras de las heridas de la amargura de la tristeza qué va a pasar en nuestras acciones y reacciones todo lo contrario a lo que Dios nos manda todo lo contrario a lo que Dios quiere hacer con nosotros entonces la falta de perdón seca por completo todo aquello que debe crecer que seca lo primero que secó en mi vida fue la fe pero no es esa fe de que yo quiero cosas sino que el momento que uno pierde la fe como escuchamos aquí estamos lejos de Dios porque la fe es lo que nos conecta con el Señor la fe es lo que te la dice la palabra que vos la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios y hay momentos en tu vida que vos lees la Biblia y vos decís Señor no entiendo Señor yo no comprendo que vos me querés decir es como que se ciega nuestro entendimiento entonces una de las primeras cosas que la falta de perdón y la amargura esa pequeña raíz que comenzó a brotar en nuestra vida comienza a robar perdemos la fe yo puse aquí nos encerramos en nosotras mismas ahora yo soy la lastimada yo soy la pobrecita yo soy la que estoy mal yo a mí es la que me tienen que entender yo estoy mal entonces todo el mundo tiene que entender que yo estoy mal y si yo estoy mal que aguante la gente verdad que pensamos así que aguanten mis hijos que aguante mi esposo que aguanten la persona yo ya le aguanté mucho a mucha gente y eso inmediatamente comienza a envenenarnos auto envenenarnos y perdemos el foco de lo que Dios quiere hacer con nosotros crecer duele crecer duele crecer lleva un largo tiempo no es porque vos viniste a este congreso que ya estás crecida ojalá cambies en una cosa ojalá salga de aquí diciendo yo necesito madurar en una cosa y comiences a trabajar en ello porque recibimos mucha información y es lo que nos pasa cuantas vienen todos los domingos a la iglesia o por lo menos casi todos los domingos entonces chicas saben que yo siempre digo esto no puede ser que nosotros caminemos a mi me pasó pero yo mismo me confrontaba no puede ser cuantos años de conocer al Señor cuantos años de servirte Señor y estoy reprobando la mayor prueba de mi vida tenemos que como nunca en este tiempo posicionarnos como nunca en este tiempo creerle al Señor no permitir que nos roben lo que de mayor y de mayor precio y mayor valor tiene nuestra vida que es nuestra fe en quien creemos porque esa es la fe en quien creemos entonces muchas veces nos volvemos a nosotras mismas egoístas nos aislamos somos la víctima también perdemos el fruto ya no tenemos paciencia perdimos el amor perdimos la tolerancia porque ahora estoy en mi momento ahora estoy en mi momento de tristeza ahora estoy en mi momento de amargura ahora estoy ahora que todo el mundo me aguante y me respete porque yo merezco y eso chicas realmente nos lleva al fondo nos lleva a una situación límite que nosotras mismas permitimos con esas actitudes nos roba el conocimiento todo aquello que hemos aprendido por causa del dolor porque no nos dejamos moldear porque no liberamos perdón yo ahora les voy a hablar de tres historias porque yo sé que te vas a identificar con eso como eso te roba la gracia de Dios que es un regalo tuyo y mío y un regalo uno no pierde ¿verdad que no? dice aquí cuidado que dejes de alcanzar la gracia de Dios decía pero muchas veces nosotras nos encargamos no es de perder pero no valoramos el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz no valoramos porque nosotras nos dejamos dominar por el alma por el sentimiento que no está mal ¿sabes lo que está mal? es no admitir que estamos así y era lo que yo hacía porque mientras yo estaba buscando la justificación mientras yo estaba diciendo yo no merezco mientras yo estaba diciendo ¿por qué yo tengo que pasar esto? yo estaba perdiendo todo lo que había aprendido del Señor en mi propia vida entonces es tiempo de nosotros crecer es tiempo de dejar que el conocimiento que es la palabra de Dios venga a nuestra vida y saben lo más importante venga el discernimiento para saber pelear para saber luchar para saber guerrear en las áreas que necesitamos luchar y guerrear el discernimiento como falta chicas en este tiempo como nos falta agudizar el discernimiento y eso solamente se consigue cuando nuestro corazón y nuestra mente está alineada a la palabra de Dios cuando nuestro corazón aunque nosotros estemos como estemos tenemos que llegar delante del Señor y pedirle a Él que nos ayude y que venga ese conocimiento nos roba la madurez y saben que nos roba la alegría la alegría de nuestra salvación nos olvidamos en el momento del dolor en el momento que estamos pasando ese proceso nos olvidamos que Cristo murió como hoy decía la pastora aquí no podemos comparar el dolor que Él sintió por amor a cada una de nosotras pero en ese momento yo le pregunto cuando vos estás pasando un momento doloroso vos te acordás de la obra de Cristo vos te acordás en ese momento no pero si Cristo vivió eso ¿quién soy yo? así como decía hoy la pastora Ruth nos olvidamos nos olvidamos de ese conocimiento ¿saben por qué? porque solamente fue un conocimiento que quedó aquí en nuestra mente no entró en nuestro corazón no penetró en nuestro corazón entonces nosotros reaccionamos según nuestra manera y yo puse también aquí que perdemos la alegría del Señor y cuando perdemos la alegría del Señor perdemos la fuerza porque la alegría del Señor es nuestra fortaleza perdemos la fuerza de luchar perdemos la fuerza de creer entramos en un tiempo de desesperanza entonces nosotros cuando estamos hablando de crecer duele y hay un largo recorrido hay que sacar los yuyos hay que discernir cuáles son los yuyos que hay que sacar esa palabra no me acordaba saber arrancar bien saber arrancar porque en ese proceso de arrancar vos podés destruir la planta ¿ustedes saben eso? podés acabar matando la planta por eso necesitamos el discernimiento para saber cuáles son las áreas de nuestra vida que tenemos que dejarnos trabajar por el Señor y que nosotras mismas tenemos que renunciar a ellas cuidar la tierra cuidar la tierra cuidar la mente cuidar el corazón nuestra mente entenebrecida tiene que ser transformada y llegar a tener la vida dice que nosotros tenemos que tener o que tenemos la mente de Cristo y no dejar que la mente comience a gobernar nuestra vida tenemos que saber regar en la medida correcta porque si le regamos de más ahogamos ¿si o no? y si le regamos de menos se seca entonces es necesario son necesarios esos procesos en el crecimiento el sol y la lluvia hacen parte los tiempos de sequía también son importantes todos los procesos de un crecimiento de crecer son importantes y tenemos que saber valorar y tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe entonces ¿cuál es la diferencia? la diferencia simplemente así como decía yo en el panel hoy la diferencia es que Dios trata con cada una de nosotras de manera diferente conmigo trata de una manera contigo trata de otra manera y siempre va a ser así entonces nosotros tenemos que perder ese sentido de querer compararnos con otras personas vos sos única y especial y Dios va a tratar contigo como Él quiere tratar en la manera que Él quería tratar el tema es que nosotras tenemos que dejarnos tratar por Él porque si nosotras no nos dejamos tratar por Él en el área en que fuimos dañadas entonces nos vamos a enfermar físicamente y vamos mientras estamos cuestionando mientras estamos preguntando mientras estamos en nuestra cama mientras estamos aisladas mientras estamos sin norte fijo entonces va a venir ese fluir en nuestra vida venenoso que va a acabar trayendo enfermedades a nuestra vida yo estuve leyendo que la persona que no perdona la persona que no sabe manejar la amargura dice que tiene serios problemas o hay un porcentaje altísimo de tener presión alta y de morir del corazón eso es físicamente leía un médico cuando estuve estudiando bueno en mi caso yo tuve una enfermedad terrible y fue en ese momento que yo tuve esa enfermedad que el Señor realmente me sacudió fue en ese momento porque a veces necesitamos llegar a tal punto de nuestra vida a tal punto de nuestra vida el Señor tiene que llegar a ese punto de nuestra vida para que vos puedas despertarte o para que yo me pudiese despertar y volver a reenfocarme en el propósito de Dios que Dios tenía para mi vida y tiene para mi vida estoy segura de eso Dios no me permitió vivir lo que yo viví para yo quedarme sentada Dios me dejó vivir lo que yo viví y estoy viviendo ¿sabes qué? para bendecirte para bendecir a otras mujeres para decirles yo viví lo mismo que vos puedo entenderte ¿saben por qué? en el libro de Hebreos dice ahí al principio levantar las que están caídas levantar porque en ese momento el escritor de Hebreos estaba diciendo probablemente yo hice todo esto pero cuidado de repente vos no vas a tener porque ¿qué pasa con el ser humano? uno cree que hace y va a recibir lo mismo una vez yo le pregunté a nuestra autoridad al apóstol Rubén yo le dije apóstol tan mal yo sembré en mi vida porque esa fue la pregunta que yo le hacía al Señor tan mal yo sembré en mi vida y Él me dijo de ninguna manera porque es la pregunta que nosotros hacemos ¿qué hice? pero mientras yo hacía esas preguntas yo me estaba autoenvenenando y no estaba entendiendo todo lo que Dios quería hacer y lo que Dios quiere hacer a través de mi vida todos los procesos que nosotros vivimos ama ese proceso porque ese proceso es lo que te va a llevar al lugar donde Dios quiere que vos estés y que yo esté siempre va a ser así entonces ese pequeño brote ¿qué tenemos que hacer? bueno yo puse aquí algunas cosas quiero ser específica en esto porque no es largo ya casi estoy en el final el peligro ocurre cuando no somos capaces de reconocer en nosotras mismas estas situaciones ¿qué causó? ¿qué emoción? ¿qué sentimientos? ¿qué debo enfrentar para luego buscar una salida? nos cuesta chica reconocer necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente eso está en Romanos 12 2 y Efesios 4 23 necesitamos dejar la dureza del corazón dice la Biblia a causa de la dureza de su corazón dice la Biblia como el Señor muchas veces tiene que hacer como el alfarero cuando el profeta Jeremías Dios le llevó dice el profeta Jeremías a la casa del alfarero y le mostró específicamente le mostró con los ojos naturales como el hace cuando el está interesado en la vida de alguien porque el le dice ¿acaso yo no puedo hacer esto con la casa de Israel con mis hijos? ¿por qué tanto nos resistimos a ese proceso de romper completamente? si lo que Dios está queriendo formar es algo mucho más excelente de lo que nosotros pensamos tenemos que estar dispuestos a entregar nuestros planes por los planes de Dios dejar el control en las manos de Dios y no en nuestras manos cuando nosotras nos resistimos a ese proceso estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra manera siempre nos va a ir mal entonces tenemos que dejar esa dureza del corazón Efesios 4.18 para aquellas que están anotando lean y algo muy importante dice la Biblia airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo esto lo usamos mucho en los relacionamientos matrimoniales ¿verdad que sí? pero a nivel amigas a nivel aquí de mujeres ¿cómo puede ser que venimos a la misma iglesia? ¿cómo puede ser que hacemos parte de la misma familia de Dios? pero yo no quiero verle la cara a fulana yo no quiero hablar con ciclana ¿cómo yo quiero estar lejos de aquella persona? a lo mejor aquella persona está con una amargura y vos como pasaste por ese proceso sos la que Dios te está mostrando y vos estás huyendo pero Dios te está mostrando para que vos te vayas y le ayudes a levantar a esa persona y enseñarle que sí se puede salir de ese lugar entonces tenemos que entender eso chicas tenemos que dejar el odio decía hoy la pastora aquí el odio genera nuestra muerte espiritual que estamos albergando nuestro corazón por la por ese proceso de crecer que estamos albergando en nuestro corazón y en nuestra mente de que está ministrando nuestra mente porque así funciona la mente ministra el corazón y el corazón genera acción la voluntad lo que yo voy a hacer como voy a reaccionar entonces nosotros hoy en esta tarde o en este congreso vinimos porque el Señor nos quiere confrontar definitivamente hasta cuando vamos a ser niñas el Señor me decía a mi eso niña malcriada hasta cuando vamos a ser inmaduras es cierto en algunas cosas ya estamos más crecidas pero cuánto tiempo vamos a vivir en los procesos bueno los procesos probablemente van a ser hasta el último día de nuestra vida porque el que comenzó la buena obra pero hay mujeres que viven procesadas siempre en la misma cosa o no y a lo mejor fui yo o sea yo soy el digo lo que fui yo por dos años de mi vida fui procesada 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 hasta que un día ay 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 entonces ¿cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir para alcanzar el perdón en nosotras y a través de nosotras porque esto se trata de mí y de la gente porque ahí dice en hebreo dice que brotando alguna raíz de amargura yo contamine a otros dice o sea que no se queda conmigo nomás ojalá se quedara conmigo pero yo con mi acidez con mi amargura acabo rompiendo todo todo lo que está a mi alrededor contagiando a personas con la acidez con la amargura de mi alma es más le cambio el pensamiento muchas veces tanto que le hablo le hablo y le digo le digo la persona y ella te dice si es cierto tenés razón porque tanto es lo que una mujer se envenena tanto es lo que una mujer puede albergar en su amargura y yo te voy a decir estar al lado de una persona que tiene amargura exige que vos tengas muchísima fe que vos sepas escuchar a esa persona y sepas administrar eso en tu vida pero para que eso puedas lograr vos tenés que tener madurez y yo les puedo decir chicas queridas de mi corazón que están aquí yo estoy haciendo eso en este tiempo de mi vida estoy logrando yo con la ayuda del Señor buscando al Señor tener esa madurez para que yo pueda permanecer firme porque Dios me llamó a sanar y saben que eso no me lo dijo un pastor eso no me lo dijo una persona una profeta eso no me dijo no me dijo la profetisa tal vez me dijo no me acuerdo la profetisa pero lo que yo quiero decirle es que me dijo mi médico mi mastólogo me dijo Nuri yo no sé por qué Dios permitió que vos vivas esto yo te puedo decir una cosa Dios te envió esto para tu vida porque vos le vas a sanar a muchas mujeres y a muchas familias wow un doctor que no es cristiano o sea es cristiano es católico pero no es alguien que habla o sea que conoce todo lo que yo conozco porque cuando él me diagnosticó me dice bueno ¿qué voy a hacer? me dice él y yo le dije yo soy no le quería ser pastora pues no sabía pues le dije yo soy consejera y me dijo bueno vos sabes todo me dice le dije yo si le dije yo me reí porque realmente cuando te toca vivir el proceso vos te das cuenta que no sabes nada cuando te toca vivir y atravesar el valle de sombra y de muerte es donde realmente vos decís wow donde estoy parada siempre digo que y le digo a la gente que está conmigo le digo yo el señor pone esto en mi corazón para hablar porque no quiero puedo predicar porque después me va a venir la prueba ¿a quién le pasó ya eso a los que enseñan? que vos te vas y venías y te van a predicar después salí nomás y ya te vas y te enfrentás y decís Dios mío ¿para qué es lo que prediqué eso? y mi hijo me dice mamá cuidado me dice ya cuando yo voy a predicar cuidado lo que vas a predicar me dice mi hijo Matías pero es así porque que fácil que romántico que hermoso es hablar y predicar y enseñar pero la prueba nos viene a nosotras primeramente o a nosotros y viene siempre ¿saben dónde? donde más nos duele por eso yo le leía en el salmo cuarenta y uno cuarenta y cuatro creo que era cuarenta y uno porque el dolor no viene de quien no le conoces vienen de aquellos que están cerca tuyo vienen de aquellos que te rodean aquellos que dicen que son tus hermanos tus amigos que jamás te van a dejar ni abandonar vienen de aquellas personas que te juran fidelidad y te juran lealtad entonces yo aprendí que todos los seres humanos fallamos que todos los seres humanos podemos equivocarnos porque yo me equivoco también el Señor me enseñó eso en este proceso de crecimiento que yo tengo que aprender que las personas van a fallar por más que digan lo que digan así como Pedro hasta la muerte me voy a ir contigo Jesús y ni bien Jesús fue arrestado que él le negó tres veces porque así somos nosotros los seres humanos y yo aprendí que así somos todos que así somos todos entonces yo no tengo que permitir que esa amargura llegue a mi vida y penetre mi alma entonces cuál es el camino al perdón primero tenés que decir la verdad de tu dolor hablar decir tu dolor no minimizar o sea hablar con el Señor y decir yo me siento así sentir el dolor sacar la ira chicas deja de pasar tu ira a otras personas deja de pasar tu enojo a la vida de otras personas deja porque persona que está enferma acaba enfermando a otra entonces cuando vos estás enferma la ira que está dentro tuyo acaba enfermando a otras personas y entonces tenemos que aprender a sacar sacar esa ira aceptar lo que me pasó y saber que ese es parte de un plan del Señor para mi crecimiento y que ese crecimiento me va a doler si yo quiero caminar en los propósitos del Señor y tengo una meta que quiero alcanzar difícil habrá sido la vida de Pablo ¿verdad que sí? tuvo que pasar cuantas prisiones y mismo así como murió pero él dejó tantas enseñanzas en la palabra tenemos que tener empatía con aquel que nos hirió ¿saben por qué? no es esa empatía de decir yo siento tu dolor pero empatía en el sentido de decir yo también fallé yo también tengo errores no es solamente los otros que se equivocan yo también me equivoco tenemos que sacarnos ese chip de que todo es contra nosotros porque eso es lo que nos lastima eso es lo que nos ministra una y otra vez eso es lo que nos hace mal chica y tenemos que dejar definitivamente eso tenemos que perdonar porque al que mucho se le perdona mucho ama dice la Biblia nosotros también decepcionamos a los demás no es que a nosotros nomás nos decepcionan nosotros también decepcionamos a los otros bendecir al ofensor que dice la Biblia hay que amar a nuestros enemigos que difícil verdad y suena tan lindo pero que difícil y yo le voy a decir que es un ejercicio es un ejercicio que tenemos que hacerlo si queremos vivir aquí Jesús nosotros merecíamos su amor pero el decidió decidió tenemos que amar a nuestros enemigos tenemos que bendecir a los que nos persiguen a los que nos maldicen bendecir y orar por los que nos persiguen tenemos que aprender definitivamente a vencer el mal haciendo el bien cueste lo que cueste porque en el momento de perdonar es uno de los momentos donde más le parecemos a nuestro amado Jesús ¿cuántos quieren ser pequeños cristos en esta tierra? yo digo que el perdón es una actitud del corazón antes que venga la ofensa yo sé que Lilian me va a fallar porque ella es ser humano pero antes que venga la ofensa ya tiene que haber un perdón decidido aquí dentro de mi corazón para no permitir que ninguna raíz que nada pueda brotar de eso porque somos humanos y fallamos entonces vinimos a un congreso para aprender cómo crecer cómo avanzar en el propósito de nuestras vidas no olvidarnos que nosotros fuimos perdonados eso está en lo que le dije en Lucas 7.47 dice este versículo el que mucho amó mucho perdón el que mucho perdonó mucho ama regalar el perdón ser libre basta de cargar con muertos en nuestras espaldas ser libre vos crees que la otra persona la otra persona a lo mejor ni sabe pero vos estás cargando ese peso encima tuyo ese muerto y cargar a un muerto en tu espalda a la larga te va a traer esa muerte te va a llegar a tu vida porque se va a pudrir tu cuerpo juntamente con él con el cuerpo muerto que estás llevando no nos damos cuenta pero es lo que sucede antes de que venga la ofensa el corazón perdonador tenemos que comprometernos a perdonar y ahora yo quiero hablarte de tres y con esto termino quiero hablarte rapidito de Agar eso está en el capítulo de Génesis 16 no voy a leer del 6 al 13 pero te voy a contar rápidamente qué pasó con Agar ustedes se acuerdan de Agar verdad que sí Agar no tenía nada que ver en el pleito Dios le prometió un hijo a Adán digo a Abraham y a Sara ¿sí o no? bueno Sara se apuró no es el tema pero qué pasa con Agar Agar por su jefe su jefa le dice te vas a acostar con Abraham con mi marido y bueno si tiene el hijo ahí va a estar el hijo que Dios prometió y de hecho que ella se embaraza ¿verdad que sí? y cuando ella se embaraza empiezan los pleitos o los problemas en la familia y no hay ninguna parte de la Biblia de Génesis al Apocalipsis donde Dios se revela una mujer que no era del pueblo de Israel como el Dios que te ve ¿y qué le dice? dice que Agar huye de la presencia huye de la casa porque ya no aguantaba el hostigamiento ya no aguantaba lo que estaba viviendo ahí en ese lugar injustamente ella no merecía ella no tenía nada que ver y ella huye y se va al desierto y en el desierto se le aparece una persona un ángel y le dice yo soy el Dios que te ve yo te estoy viendo yo sé lo que vos estás viviendo yo era Agar porque Dios me dijo yo sé lo que vos estás viviendo pero para que venga la sanidad completa a tu vida vos vas a tener que volver allá donde te lastimaron y te vas a tener que sujetar y obedecer lo que yo tengo para tu vida yo sé que aquí hay mujeres que necesitan hacer eso si quieren ser sanadas si quieren dejar la raíz de amargura yo tuve que hacer eso hasta el día de hoy me cuesta hasta el día de hoy yo lloro hasta el día de hoy yo estoy en ese proceso en esa parte de mi vida porque yo entendí Dios me ve Dios sabe mi sufrimiento Dios sabe tu sufrimiento pero es necesario tomar los pasos y la obediencia volver a la tierra Dios te sana en la tierra de tu aflicción no vaya a huir no vaya a huir mientras vos huyas sabes que te va a pasar te vas a estar en depresión en una cama vas a estar sin fruto infructuosa te vas a sentir frustrada te vas a sentir que no servís para nada pero no es culpa de Dios es nuestra decisión la actitud de Saúl ¿quién le engañó a Saúl? Jacob su hermano ¿verdad que sí? y Dios le dijo a Jacob eso está en el capítulo 33 de Génesis le dijo a Jacob vas a volver a la tierra pero Jacob tenía tenía cierto recelo de volver porque él sabía lo que había hecho y sinceramente ¿cómo me conmueve esto? nosotros tenemos tener la actitud que tuvo de Saúl con Jacob porque Jacob mandó muchos regalos mandó mucha gente adelante de él porque él tenía miedo de enfrentarse con esa situación de enfrentarle a su hermano y cuando él llega allá dice que él se tira en el piso delante de Saúl y delante de todos los regalos y dice que Saúl se tira por el cuello de Jacob y le abraza y le da un beso antes que él le diga nada tal vez vos estás necesitando hacer eso no esperar o si alguien está viniendo vos ya tener la actitud de perdón como tuvo Saúl aunque él fue engañado y por último a lo mejor muchas de nosotras de las que estamos aquí necesitamos hacer como hizo Jesús cuando estuvo en la cruz dice que Jesús ahí se burlaron de él le pegaron le dijeron si sos Dios bájate de ahí le menospreciaron le hicieron de menos y que le dijo Jesús en ese momento Señor perdónale porque ellos no saben lo que hacen el perdón tiene que ver con eso hay momentos que vas a vivir tal vez con tu esposo tal vez con tus amigas tal vez aquí en la iglesia y vas a tener que tener la madurez de poder mirar esa situación y decir Señor perdónale ella no sabe o él no sabe qué hacer o tenés que hacer como Agar o tenés que hacer como Esaú o tenés que hacer como Jesús nuestro mayor maestro entonces yo te invito a que vos te pongas de pie yo solamente quiero orar por ustedes en este momento lo que hicimos como Jesús en este momento y nos vemos en este momento de estar